No, no te vayas mujer, no me abandones Si sabes que me faltan tus caricias Si tú te alejas, yo me quito la vida ¿Para qué vivo, mujer, yo sin tu amor? Yo, yo te suplico, de rodillas no me dejes No ves que hieres mi pobre corazón Yo te suplico, mujer, no me abandones No me destroces, quítame de padecer Música No ves que hieres mi pobre corazón Música 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 Música